El Cumpleo del Mochomo Tijuana, Roberto Tapia cantando Y por si fuera poquito, los canelos de Durango El Cumpleo del Mochomo, el juicio pa' festejando Más de cien hombres armados, repartidos por el rancho Y un helicóptero listo, por si llegaban los guachos Por eso nunca llegaron, estaban apalabrados No sé qué pasaría, si todo estaba arreglado ¿Por qué agarraron al jefe? Todo y todos, preguntamos ¿Van a caer varias cabezas? Eso puedo asegurarlo El Chapo, Mayo y Nachito se pusieron a la hora de la barbelazo y el niño Palomo y Manuel Fernández, el Chapitón y las Lomas Y el Cholo Vago, señores Desea a su hijo el predito, por mi padre doy la vida Hay que planear el rescate, pero que vuelva con vida Yo sin el barba cerrada, no me imagino algún día No es la pa'ema, va a diraguato, tú que lo viste nacer Primero a Dios se los juro, que muy pronto he de volver No se me aguriten pulichis, que el mochomo sigue al cien ¡Ánimo! ¡Pula nueva R! ¡Pula nueva R!